El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. No existe ningún genio sin un toque de demencia. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adoraciones. Una buena conciencia no tema a ningún testigo. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. La recompensa de una buena acción es haberla hecho. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Muchos hubiesen podido llegar a la sabiduría si no se hubiesen creído demasiado sabios. La vida es como una leyenda. No importa que sea larga, sino que esté bien narrada. La desgracia constante trae esta única bendición. A quien ataca, eventualmente fortalece. Admira a quien lo intenta, aunque fracase. El alma noble posee la gran cualidad de apasionarse por las cosas honestas. Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti. La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Trata a tu inferior como quisieras ser tratado por tu superior. Vencer sin peligro es ganar sin gloria. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Con lecciones es difícil llevar a la gente a la bondad, pero es fácil hacerlo con el ejemplo. Es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. Debemos asimilar lo que leemos, de modo que no se quede en el acervo de la memoria, sino que pase al de nuestra inteligencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.